Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orcí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Muy buenos días, estamos aquí en Un bocado para el alma, en el 1670 AM, Radio Anáhuac, Eleva Tus Sentidos. Yo soy Luz María Orcí y está con nosotros mi amiga del alma, Claudia Hermosillo. Buenos días, Clau. Hoy tenemos un programa súper interesante para ustedes y con unas personalidades de primera. Así que, pues, estamos emocionadísimos de ya empezar el programa para aprovechar todo este tiempo y todo su conocimiento y sabiduría. Buenos días, Clau. Bueno, ¿cómo estás, Luz Mari? Yo aquí muy contenta y ya tengo mi lista de preguntas para hacerle a los doctores, aprovechando que me quiten lo burra, ¿sale? Bien. Pero, a ver, cuéntanos, cuéntanos de qué va a tratar nuestro programa del día de hoy. Pues, el tema de hoy es bioética recobrada, un regreso a los límites. Y es que se define a la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los valores y de los principios morales. Y nace de la necesidad de una reflexión crítica sobre los conflictos éticos provocados por los avances de la ciencia y de la medicina. Por sus características, muchos de estos temas en bioética generan mucho debate y son pocas las personas que tienen la valentía de hablar con la verdad. O sea, que en este programa lo que queremos es acercarnos y buscar la verdad y hacer que si ustedes llegan con ciertas preguntas al programa, probablemente salgan con muchas más. Y si es así, bueno, habremos logrado un objetivo porque lo que tenemos que hacer es que todos estos temas, con todo el conocimiento que nos van a dar nuestros invitados de hoy, pues genere más preguntas y genere en nosotros una curiosidad de seguir aprendiendo, pero sobre todo para descubrir la verdad. Así que si ustedes quieren acercarse a la verdad de los temas polémicos de la actualidad, quédense con nosotros porque aquí están tres invitadasos de primer nivel para hablar de estos temas. Aprovechenlos. A ver, Clau, ¿quiénes son los que están con nosotros hoy? Bueno, déjenme les platico un poco. Tenemos tres grandes invitados. La primera es Hortencia Cuella Pérez. Ella es licenciada en filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, con mención honorífica y tiene estudios de maestría en la UNAM y es doctora en filosofía y letras por la Universidad de Navarra. Estuvo al frente del programa de doctorado de la Facultad de Filosofía de la UP por diez años y tuvo otros relevantes cargos en la Secretaría de Educación Públicas, entre ellas ser asesora nacional de Secretaría de Educación Pública Reyes Tamez y profesora investigadora del programa de posgrado de la Escuela Nacional de Educadoras. Actualmente es académica del Tecnológico del Monterrey Campus Ciudad de México en la Escuela de Humanidades y Educación y en la EGADE Business School en el programa de doctorado. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida doctora Hortencia Cuella. También tenemos a la doctora Luz María Pichardo, licenciada en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Es maestra en ciencias con especialidad en bioestadística por el Colegio de Postgrados en Chapingo, México. Realizó un año de estudios en biomatemáticas en la Universidad de Groningen en Holanda, maestra en Humanidades de la Universidad de la Ciudad de México y diplomada en la Antropología Filosófica en la Universidad Panamericana de México. Ha escrito en varias revistas de bioética. Actualmente trabaja como profesora investigadora en la Facultad de Derecho en el Instituto Panamericano de Jurisprudencia. Y su última publicación es el libro que vamos a presentar hoy. También tenemos, bienvenida doctora Luz María Pichardo. Muchas gracias. Y por último tenemos al doctor Carlos Viesca Treviño. Él es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por muchos años se ha dedicado a la historia y a la filosofía de la medicina en México, además de la bioética. Ha publicado numerosos libros y artículos y ha dado conferencias en distintos congresos alrededor del mundo. Pues bienvenidos, bienvenidos los tres, bienvenidos sean. Gracias. Oigan, pues miren, cuando vimos su libro, la verdad es que fue como un imán y por eso los quisimos tener en el programa. Y quisiera que me empezaran a platicar un poquito, Hortensia, ¿qué buscaban o qué buscan en este libro? Pues mira, nosotros lo que buscamos es, por un lado, que se conozca la bioética desde un enfoque que es correcto, que se vincula con la verdad del ser humano, que se vincula con el bien, que se vincula con la búsqueda de la salud de una manera correcta, sin prostituir la medicina que es una nobilísima profesión. Y por supuesto, con unas fuertes bases éticas, éticas vinculadas a la dimensión biológica, química, que pues tenemos todos los seres humanos. Pero también sabemos que por la espiritualidad que poseemos, somos corpóreos espirituales, eso es indudable, que a mí siempre me gusta recordar este lema de la UNAM, por mi raza hablará del espíritu. Ahí está. Ahí está. Entonces, al ser corpóreos espirituales, tenemos que atender tanto la parte somática, tanto la parte biológica, tanto la parte química y la dimensión espiritual. Y esto lo hace la bioética, porque la bioética nos trata, trata al ser humano desde un enfoque integral, una bioética bien enfocada, una bioética que se base en una ética clásica, que respete la naturaleza del ser humano, entendida esencialmente, no la naturaleza en sentido moderno, este giro epistemológico de la modernidad en que la noción de naturaleza la consideran únicamente como la parte somática, como la parte química. Eso es incompleto. Ahí estamos en la mitad de Descartes, ¿no? Nosotros lo entendemos de manera integral, bioética, los valores que surgen del conocimiento de la parte material del ser humano, vinculados a los valores morales, a la libertad humana, al respeto de la dignidad de las personas, al respeto de quienes somos, con una visión incluso trascendente. Eso es una bioética bien enfocada, no de las otras múltiples bioéticas que andan por ahí, ¿no? Sí, y me encanta lo que dices, Hortensia, sobre todo que la medicina es una ciencia nobilísima, ¿no? Que busca de manera integral el bien de la persona. Y entonces aquí es cuando entran ciertos conflictos éticos que podríamos preguntar, ¿realmente se llama, debemos de llamar a un médico, ¿no? ¿Médico cuando realiza un aborto? A ver, ¿nos podrías platicar estos dilemas éticos que nos estás muy bien explicando cómo se ha entendido o malentendido la naturaleza del hombre porque hemos quitado esta parte espiritual y hemos reducido al hombre? Y entonces, ¿cómo la ciencia ha pasado por encima de su dignidad y ha malentendido la bioética? Entonces, ¿cómo nos pueden explicar esta, estos, por qué reduciendo al hombre llegamos a estos dilemas bioéticos en todos estos temas? Como por ejemplo, si es ético llamar a un médico, médico cuando realice un aborto. Bueno, qué pregunta, ¿eh? Me encanta, me encanta porque es absolutamente contemporánea. La verdad es que nadie, somos dueños de la vida humana y los médicos que por vocación y por profesión en un momento dado juran salvaguardar la vida y cometen este tipo de atropellos están transgrediendo cualquier límite moral y cualquier promesa que en algún momento dado pudieron hacer en el inicio de su carrera para cosificar al ser humano. La verdad es que ni siquiera sé qué calificativo se les podría dar a las personas que atentan contra la vida. Bueno, sí sabemos, pero no lo puedo expresar porque me parece muy fuerte. La verdad es que el acabar con la vida de un ser humano en el vientre materno de manera intencional me parece perverso. Eso va en contra de cualquier principio incluso, en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos vamos por esa parte de derechos, simplemente, ¿no? De derechos. El primer derecho de todos es el de la vida y cualquier otro derecho se sustenta en el de la vida porque si no tienes vida, no tienes derecho a la libertad, no tienes derecho al trabajo, no tienes derecho a una buena casa porque ni siquiera existes. Claro. Entonces, quien acaba con una vida humana, sea al inicio o sea al final de la vida humana, estoy hablando del tema de la eutanasia, pues la verdad es que es un perverso. Es el calificativo que le podría dar y desde un punto de vista vamos a llamarle más, desde la perspectiva de las distintas orientaciones filosóficas. Es un pragmático, es un utilitarista, es un economicista que para nada respeta ni siquiera la vida ni la dignidad de las personas. Está tomando al ser humano como medio y no como fin. Que en ese sentido, estoy de acuerdo con Kant, que los seres humanos somos fines y no medios. Porque quien en un momento dado utiliza esa nobilísima profesión, maravillosa profesión que es la medicina, para deshacerse de un ser humano, pues es un monstruo. Perdón, 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 pero no lo puedo decir de otra manera, ¿no? Bueno, no, no, y por eso les dije a todos nuestros radioescuchas que aquí venían tres personas muy valientes, de entrada, que van a hablar las cosas sin verlos en la lengua. Doctor, ¿de todo lo está? A ver, tú, Clau. No, yo quería preguntar, todo esto de la naturaleza, de la antropología, de la naturaleza del ser humano, está tan retorcida o tan mal entendida ahora, que a lo mejor también hay que explicarles, o sea, ¿qué es la vida? Porque en el caso desde la concepción hay vida, ¿cierto? Entonces, a lo mejor las personas que hacen esto se curan en salud, se limpian su conciencia, pensando que no hay vida. O sea, ¿esto también es un problema bioético o no? A ver, doctor, ¿qué nos puede decir al respecto, doctor Viesca? Por supuesto que es un problema bioético muy serio y que ha sido motivo de muchísimas polémicas. Miren, voy a empezar diciéndoles una definición que a veces doy de vida que es totalmente irónica. Vida humana, yo digo, es una enfermedad generalmente de transmisión sexual, mortal por necesidad. Todos los que en un cierto momento alcanzamos a vivir, nos vamos a morir alguna vez. Entonces, ¿en dónde se centra la bioética? Justamente en todo esto. Hemos visto muchos movimientos en los que nos dicen, bueno, ¿cuándo comienza la persona humana? Comienza en el momento de la unión de los dos gametos. Comienza en el momento de la implantación. Y si esto fuera la pastilla del día siguiente, sería un preventivo y no un abortivo. Empieza y tenemos en el momento en que se hace la notocorda, y como dicen los embriólogos desde hace 70 años, descubren que entre más lejos se esté de la notocorda, las células que saquen de un embrión, si las trasplantamos, y aquí entramos a artificialidad, por supuesto, pueden tomar la forma y las características del ser en el que lo implantaron. De un renacuajo, de un ajolote, o del animal más bello que nos podamos imaginar, una sirena, por decirlo de alguna manera. Después se ha planteado que no, que a lo mejor tenemos que hablar de persona hasta el momento en que estamos seguros, que es más o menos la semana 20, en que no va a haber dos, que no se va a crear un gemelo univitelino. Pero yo pienso que al fin de cuentas, en términos filosóficos, yo hasta me iría más lejos. Yo diría, empieza una persona humana en potencia, como nos diría Aristóteles, desde el momento en que los padres desean tenerlo. Podríamos irnos hasta allá y es perfectamente válido. Ahora, ¿qué nos da esto? Una vida que cuidar y que defender. Se vuelve problemática en ciertas condiciones. Estoy recordando un juicio que fue muy famoso en España ya hace cerca de 20 años, de un chico de 20 y tantos, 30 años, con una enfermedad degenerativa terminada, un sufrimiento brutal, que los jueces recaban. Le decía a su mamá todos los días, mamá, no aguanto más, no es dolor, es sufrimiento. ¿Para qué estoy aquí? Y después de un periodo largo, la mamá lo mató. Y el juez planteó, fíjense qué cosa tan horrible, ¿no? La mamá dijo, yo le di la vida. Y en este sufrimiento tan terrible, decidí contra todo lo que yo considero decente y normal, darle salida a otra vida mejor. La madre está planteando una trascendencia. Y el juez dijo, en estas condiciones tan espantosas, yo lo único que puedo decir es que la señora no es culpable de eso. Fíjense, qué terrible, ¿no? Ahora, eso es un dilema bioético brutal. Planteando, no dolor, dolor te quita hasta si quieren con morfina. Y tenemos buenos morfinómanos, pero sin dolor. Y eso se vale perfectamente en un paciente en estado terminal. Pero, sufrimiento. ¿Cuál es la dimensión del sufrimiento? Es algo que filosóficamente nos afecta terriblemente. Ahora, en relación con lo que se comentaba de aborto, diríamos que siempre es un mal. No hay duda. Pero, también, ¿qué sucede cuando la vida de la madre está en peligro? Terrible. Eso, jurídicamente, se ha contemplado desde hace muchos años. Planteando que, de acuerdo a la madre, a las creencias de la madre, y si pensamos en términos religiosos, inclusive la asesoría de su confesor o de su director espiritual, se puede pedir el aborto planteando que la vida de la madre puede ser, en términos de pérdida, una pérdida mayor que si muere la criatura en el vientre. Volvemos a problemas. Son problemas. ¿Y se pierde o se pierde? Eso es lo más terrible. No son los dilemas en los que no se gana, sino se pierde. Casos de violación sería otra cuestión que siempre hay que poner en la mesa y que también nos lleva a contradicciones y a atenciones muy fuertes en uno mismo. O tendríamos otra, cuando se sabe que la criatura tiene defectos terribles. No pensemos un niño con síndrome de Down, que muchas veces es la satisfacción de la familia. En algunas será un problema muy serio, en otras es una bendición. Si no, pensemos en problemas orgánicos terribles que no van a permitir que viva o que van a permitir que viva unos cuantos meses en condiciones deplorables. Es lo correcto, pero ¿quién sabe? Son problemas, insisto, son problemas que cada vez que los plantemos nos ponen a sufrir. Y cada vez que los planteamos nos ponen a pensar y a arrepentir. Y es justamente lo importante, que nos pongan a pensar, ¿no? Y algo de lo que habla usted que me parece importante es que el sufrimiento, o sea, el hombre de hoy, o a ver, díganme si estoy bien o mal en lo correcto o no, pero sobre todo la juventud cree que sufrir no es compatible con la vida, ¿no? Entonces, vamos a acabar con el sufrimiento para poder ser felices, ¿no? Y muchas veces, digo, cuando nacemos tenemos dos certezas, una que vamos a morir y dos que vamos a sufrir. Entonces, ¿por qué la insistencia del ser humano hoy de acabar con el sufrimiento y que el sufrimiento es malo y entonces lo que te cueste trabajo, lo que te haga sufrir, pues deshazte de él, aléjate de eso, porque entonces así no se encuentra la felicidad. Y creo que ahí hay un malentendido, ¿no? Un entendido relativo. Yo pienso que lo importante, el sufrimiento, si se le da sentido, es algo positivo. El problema es cuando se pierde el sentido. Y es cuando se convierte en un dilema bioético. Ahora, ¿cómo? Ahí tendríamos función del médico, función del asesor, función del filósofo, función del confesor. Darle sentido a la vida de la persona que está preguntándonos sobre uno de estos problemas o que está pidiéndonos ciertas cosas, ¿no? Y esto nos lleva a muchas, muchas consideraciones y a que a partir de situaciones generales de principio siempre tenemos que llegar a qué significa una situación particular, un individuo particular. Y aquí no caben estadísticas, no cabe epidemiología. Cada uno de nosotros es el 100% de ese problema. Y si no lo pensamos así, tenemos mucho más riesgo de no hacer las cosas adecuadamente. Exactamente. Hortencia, ¿tú querías comentar algo? Sí, en realidad es verdad lo que dice el doctor Biesca en el sentido de que el médico, el filósofo, el confesor es quien, pues, auxilian, orientan, tratan de indicar el sentido, ¿no? Eso es correcto. Pero en lo que yo estaría un poco en desacuerdo es que en el ejemplo que puso, por ejemplo, de la mamá, de que yo le di la vida, yo se la puedo quitar. Creo que nadie tenemos derecho a quitar la vida de nadie. Una cosa es que haya problemas bioéticos importantísimos, como en el caso de un, que está en peligro la mamá o el hijito en el momento de dar la luz. Y entonces ahí, pues, se tiene que elegir por lo menos grave. Es una opción delicadísima. Pues, no puedo dejar que los dos se muera, ¿no? Entonces, tengo que... El mal menor, ¿no? Es como el mal menor y eso, pues, es éticamente adecuado. Es como, por ejemplo, cuando alguien vive en una zona de narcos y te invitan a que participes en el narco. Tú te niegas y dices, si no participas conmigo, mato a toda tu familia. Me ponen aquí la cadena, ¿no? O la pistola. Estoy actuando en contra de mi voluntad, pero lo estoy haciendo. Y el actor en contra de mi voluntad no es ser libre. Ahí me están presionando. Y al estarme presionando, es violencia. Y al hacerme violencia, a nivel de calificación de mis propias acciones cara a la ética, vienen muy disminuidas, porque me están obligando. Y eso que acabas de mencionar, Hortensia, a ver, Luz, doctora Luz, si nos puede platicar un poquito, porque con las personas que he estado en contacto, que han tenido hablando, que hablaron ustedes de la reproducción artificial, generalmente no se les da el panorama completo, ¿no? Dicen, a mí nada más me implantaron tantos embriones, o a mí nada más, o sea, como que no le dan el panorama completo a los padres, y por lo tanto no están decidiendo en libertad, porque dicen, bueno, me implantaron tantos, pero no les dicen que quedaron tantos, o me implantaron tantos, pero no les dicen que se murieron tantos, como que lo que me he enfrentado con estas parejas es que salen de esas clínicas con la mitad de la información, por lo tanto no están decidiendo en libertad, y ya que pasa el tiempo y que la conciencia les brinca, entonces empiezan a averiguar y se dan cuenta del proceso completo, no todo el mundo, algunos, y entonces empiezan a tener como que muchos conflictos de valores y morales, porque realmente cuando tomaron la decisión, no la tomaron en libertad. ¿Qué nos puedes decir de esto, Luz? Bueno, mira, hay varios capítulos en el libro, como cinco, que tienen que ver con el inicio de la vida, uno de ellos es el de fecundación in vitro, de reproducción asistida, reproducción humana asistida, aquí es donde, pues mira, la definición del doctor es excelente, porque es el deseo de la pareja, el deseo de la pareja, además de la sexualidad, lo que trae al niño. En cambio, en el FIBET, en la fecundación in vitro con transferencia de embrión, ya no hay esa unión, y ese, bueno, quizá el deseo de la pareja, pero el deseo es un deseo que pasa a través de lo natural, o sea, rebasa lo natural y a costa de muchas cosas muy duras, por ejemplo, pues que se pierden, yo te diría que en la mayoría de los casos, más o menos unos 17 embriones, entre, pues para empezar, todo lo que tienen que hacerle a la madre para que pueda ovular 20 óvulos, para que pueda madurar 20 óvulos en un mes, en vez de uno. Nuestra normalidad de mujeres, con nuestras hormonas y todo, y cómo nos conocen y cómo nos aguantan, y cómo nos aguantamos, ¿verdad? También, pues es lo normal, la hormona normal mensual, pero si nos meten 20 veces esas hormonas, para poder tener 20 posibilidades de tener al pequeño, o a los pequeños, porque ya sabemos que a veces son quintillizos, etcétera, en estas técnicas que ya tienen 43 años, desde el 78 fue la primera pequeña, Louise Brown, en Inglaterra, esa Luisita que tiene 43 años, dos niños, y que tiene un poco de retraso mental y problemas metabólicos, porque no se sabe que todos esos niños, muchos de esos niños tienen problemas, problemas fisiológicos, metabólicos de cáncer, etcétera. Además, te digo, sí, provoquen la mujer, provoquen la mujer sobre todo, pero también en el hombre, igual que en el aborto, en el aborto también hay un síndrome post-aborto de la mujer y del hombre, pero aquí hay un síndrome también que le da a la mujer por la cantidad de hormonas, y que le da al hombre, por haber obtenido el semen de una manera poco natural, por la masturbación, digo, perdón, por ser clara, pero él no fue un acto de amor, aunque tuviera el deseo del hijo, porque eso me decía una enfermera, es que yo trabajo en una clínica de estas y no sabes cómo salen de felices. Salen de felices uno de cinco en las mejores instituciones, en las más caras, donde cuesta 300 mil pesos un intento, que tienes uno de cinco, uno de cinco sale bien, tienes que hacértelo tres veces. Yo he escuchado doctoras en bioética, doctoras que dicen, yo me hice eso, yo traté de tener un hijo así porque no podía. Si hubiera oído todo lo que están diciendo ahorita, teníamos una conferencia al respecto, con todos los pros y contras, dice, yo no lo hubiera hecho. Lo hice dos veces, perdí mucho dinero, perdí a mi marido, perdí muchas cosas en mi vida. O sea, además, lamentablemente, fíjate, Luis Brown no se supo nada de Luisita hasta 2010. Luisita nació en 78. Ella tenía más de 30 años cuando le dieron el premio Nobel a uno de los que la produjeron, porque yo no te puedo decir que la crearon, la produjeron. Y le dieron, el otro ya había muerto, un biólogo y un médico. Pero la ciencia lo toma como un caso de éxito. ¿Y dónde se ve todo? Lo toma como un caso de éxito. Le dan el Nobel, pero 32 años después. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese Inter? ¿Y qué pasó con su hermanita, que también era una niña de probeta? ¿Y qué pasó con una canadienza? ¿Y un hindú? ¿Y una australiana? ¿Y muchos? Que han tenido muchísimos problemas. Solo, fíjate, los valientes, los valientes son los países árabes, los países paquistánicos, esos que han tratado de hacerlo. En México también se hace muchísimo. Desde los ochentas, desde que empezaron, tú vas a la colonia, a la colonia, ahí por la colonia de Roma, y hay clínicas, desde entonces, para tener los niños de probeta. Y tú ve simplemente la calidad ahí. Pues claro que hay mucho más, lo que le llaman, pues esto de que meten siete bebés y nadie va a estar revisando nada. No tenemos legislación en México. No hay legislación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pueden hacer lo que quieran. O por ejemplo, en el Hospital de la Mujer, que lamentablemente es un hospital, bueno, es un hospital bueno en muchos sentidos, pero que también hace este tipo de fecundación en México. Y que las enfermeras, ¿qué hacen con los sobrantes? No tienen criogénesis como los países ricos que los pueden congelar y que luego caducan a los cinco años los niños, porque es costosísimo tenerlos a menos 250 grados centígrados. Entonces, ¿qué empezó? Los empezaron a quemar o a tirar al mar en el 2000, cuando todos los gobiernos decían no, pero entonces, ¿quién va a pagar? Entonces, ya les ponían un ultimátum a los papás, a ver, o quieren tener a los bebés, tienen cinco. ¿Quieren tener a los bebés? Pues no. Entonces, se caducan, se queman, van al mar, adiós. No hay un problema, es un problema que no tiene una solución suficiente. No tiene una solución a corto plazo y ahorita hay millones, millones de niños congelados. Millones. Oye, doctora, a ver, yo rescato dos cosas que han mencionado y me lanzo la siguiente pregunta en el tema de el trauma, las consecuencias del aborto en el hombre y la mujer, las consecuencias del aborto en el hombre y hablaron también de legislación, no hay nada, o sea, también, vámonos al tema de las consecuencias del aborto, no hay nada, si un hombre quiere tener a su hijo y la mujer quiere abortar legalmente, hoy por hoy también, así como nos dice la doctora Luz, que no está muy mala la legislación en el término de reproducción asistida, tampoco hay nada en esta parte de que el hombre puede ejercer su masculinidad para proteger a su hijo. No, no hay ninguna legislación, aún, no, eso está, hay un camino abierto para los juristas, ahí hay un camino abierto para los juristas que quieran, pues, quieran comprometerse de veras con la verdad, con el bien común, con el progreso de veras del ser humano y el respeto a su dignidad, sobre todo en los pequeños y los indefensos, que son estos pequeños. Ahí, y el marido. Hay que cambiar un poco, o un mucho, más bien, la idea esa de que se tiene de que es mi, es el cuerpo de la mujer, es mi cuerpo, ¿no? Entonces, bajo eso, bajo eso, se supone que ella es la que puede decidir, ¿no? Entonces, para que el hombre tenga derecho o pueda este, opinar o decir, oiga, no, yo sí quiero ese bebé, pues habrá que cambiar desde ahí, ¿no? O sea, no es tu cuerpo, es otra vida. El niño, el niño puede ser, la mujer es mujer, el niño puede ser, es hombre, de otro tipo de, a ver, puede tener, o negativo, ella A positivo, en fin, tiene muchísimas cosas distintas, es un ser distinto, completamente distinto de la madre, completamente, que solo está ahí mientras, pues, mientras puede salir, y además, mira, yo te diría, hay un libro excelente que se llama El embrión precoz de Natalia López Morataya, que es un, pues, un best-seller que debió haber ganado el premio Nobel, este, que es todo el, el diálogo que tiene el esperma, primero, con la madre, que es un diálogo bioquímico, cuando sube ese esperma hasta el óvulo. ¡Wow! Ese camino es el que se evita cuando hay fíbet, no hay camino, no hay un camino y no hay una relación del esperma con la madre, sino está en una caja de petre, ¿no? En una cajita de cristal. Y de regreso igual, ya que se fecundó, ya que está fecundado, como dijo el doctor Viesca, cuando ya empezó la unión del gameto que dura 12 horas, es que no es una cosa de un minuto, es un proceso que dura 12 horas y que es una danza, quien lo ha visto, se puede ver en un microscopio óptico que es una maravilla, esa danza donde los cromosomas se intercambian y entonces los ojos azules del señor y los ojos oscuros de la mujer, entonces como aquí somos mayoría los ojos oscuros, pues va a salir más morenito y pues no pasa nada y bueno, toda esa maravilla, esa maravilla de la fecundación que acaba en 12 horas, luego viene un viaje, un viaje, es lo que le llama, ese viaje le llama Natalia López Morataya, pues es el diálogo del embrión con la madre, diálogo bioquímico y es un viaje que va hasta la implantación, que ya la implantación ya está ahí, pues ya tiene muchas células, ya es una blástula, ya tiene muchas células, ya tiene el cordón umbilical, ya se le nota la parte de la cabeza, la parte de lo que va a ser los piecitos, ya no es cualquier cosa, ¿no? y nunca es cualquier cosa, ¿no? Sabemos que no se puede cosificar y esto está sabido médicamente, bioquímicamente. Qué maravilla, ese libro, bueno, ahorita lo apuntamos porque me parece maravilloso, ¿no? Esto que nos está diciendo. Y mira, está basado, en nuestro libro tocamos esos temas, esos cinco, cinco capítulos que te digo, diagnóstico prenatal, también el de fin de la vida que mencionó el doctor, los tres primeros que son los de Hortensia, que son una maravilla de la base antropológica, filosófica, que yo creo que valen mucho la pena porque, como decía, me parece Claudia, ¿no? No, la gente ahorita no tiene idea de lo que es la naturaleza humana, no tiene idea de la antropología filosófica, y tenemos que entenderla, lo que es la antropología filosófica y los fundamentos para que la ética no esté basada en intereses, en intereses sociobiologistas, utilitaristas, de que yo quiero publicar, quiero publicar, aunque lo que esté publicando haya costado muchas vidas, ¿no? Por ejemplo. No sé. A ver, viendo los capítulos de su libro, también veo que hay un, menciona el cambio radical en la mentalidad de la sexualidad que me pareció súper interesante, no sé si quieran platicarnos algunos de ustedes un poquito de lo que hablan en esto para que nos empapen, yo nada más con leer el título del capítulo me embové, ¿no? Este cambio, porque lo estoy viendo, ¿no? O sea, lo veo desde mis papás, nosotros y la juventud de hoy, este cambio radical en la mentalidad de la sexualidad, ¿a qué se refieren con eso? Sí, mira, es la doctora Patricia Rizo Morales, que es excelente, excelente, ella es socióloga, fíjate, ella no es médico, es socióloga y luego también hizo un doctorado en historia del pensamiento y estuvo en la UP hasta que se jubiló hace poquito, pero colaboró en el libro y ella fue la que, pues, la autora de este capítulo y ella nos habla esto de esta revolución y también María Emilia Montejano, son los dos capítulos que hablan tanto de sexualidad como de reproducción. Y si ha habido esa revolución desde los 50, 60, esa revolución sexual, una revolución sexual que ha cambiado, ha cambiado estándares, ha cambiado la manera de pensar y ha impuesto lamentablemente desde las élites y desde políticas, yo les diría desde políticas públicas internacionales como lo menciona la licenciada Emilia Montejano, por ejemplo, el informe Kissinger en 74 que empieza por controlar la natalidad, ¿no? Desde antes con la píldora, empieza por controlar la natalidad en muchos países, especialmente en México, ¿no? ¿Cómo viene Kissinger aquí, estando Nixon, y cómo empieza pues a controlar digamos que a promover, ¿no? El aborto, promover, tratar de promover que la familia pequeña vive mejor que pocas manos para dar, pocos sigues para dar todo esto, pero fíjense que esto también ligado pues con ok, tú sigue, tú sigue, tú haznos caso y nosotros este, con todo lo los, todo lo económico, todo los, todo lo económico va bien, te seguimos comprando petróleo, te seguimos comprando atún, te seguimos, seguimos todo, todo esto si tú nos haces caso, ¿verdad? Claro, tú vas a revisar tu agenda de vida y después revisamos la agenda mercantil, ¿no? No hay business. Haciéndolo depender de esto. Es decir, de siete niños que había en promedio por familia en 70 en México, ahorita ya hay 1.7 en México, ¿no? Sí, sí, es una tristeza y muchos jóvenes y eso es la preocupación, una de mis mayores preocupaciones que cada vez menos jóvenes consideran tener familia, sí casarse para no estar solos pero tener familia. Y doctora Hortensia, ¿usted nos quería decir algo? Sí, sí, en realidad pues está íntimamente ligado a este cambio de sentido de la sexualidad porque tiene, vámonos hasta las bases antropológicas, en un momento dado si concebimos al ser humano como falto de identidad ontológica, metafísica y que la identidad me viene de fuera, entonces voy construyendo múltiples identidades y entraríamos aquí en todo el campo de la comunidad de LTGP y demás letras, ¿no? Desafortunadamente pues se ha impuesto una visión culturalista, una visión economicista, una visión en donde el ser humano no es lo central, o sea, por eso la fundamentación antropológica del libro es sumamente importante en donde queda clarísimamente dicho que los seres humanos somos únicos, irrepetibles, varón y mujer, ¿cómo? Varón y mujer, ¿no? Por supuesto, varón y mujer y de ese varón y mujer viene la complementariedad que es la complementariedad natural, ya otro tipo de prácticas de tipo sexual pues son originadas por esta confusión, esta nebulosa que ha entrado en todo el campo de la sexualidad y de quiénes somos motivado por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, si tú haces esto yo te doy esto, si no lo haces te lo retiro, un pragmatismo absoluto, un liberalismo que a veces la gente no lo entiende sino que piensa viva mi libertad, por mi libertad puedo hacer lo que quiera, puedo tener el número de hijos que quiera del modo que quiera, no importando qué camino, entonces ahí estamos incluso cayendo pues en una posición maquemélica, el fin justifica los medios, ¿no? Y un mal entendido lo que es del término libertad, del concepto de libertad, ¿no? Estamos en un libertinaje y me encanta su libro porque es una invitación a abrir los ojos al mundo de encontrar quiénes somos primero, ¿no? De esta parte antropológica que usted lo menciona y a partir de ahí, ¿no? Encontrar una ética adecuada para todos estos dilemas de la actualidad. Entonces, ahí es lo que, fíjate, el título, recobrada, hay que recobrarla, hay que recobrarla, no en todos lados está mal, pero hay múltiples bioéticas, es uno de mis, del capítulo que yo escribo, ¿no? Hay múltiples bioéticas, algunas equivocadas, hay que recobrar la auténtica bioética, la auténtica bioética, ¿no? Que la auténtica bioética, doctora, es la que entiendo que es la que respeta la naturaleza humana. Claro. A ver, doctora, ahorita en 70. En realidad, una de las cosas que, una de las ideas que, bueno, yo he escrito en distintas partes ha sido que atrás de toda ética, hay una concepción del ser humano. Exacto. Atrás de toda bioética, hay una concepción del ser humano. Y obviamente, atrás de toda bioética, hay una concepción del ser humano que puede ser materialista o integral. Y si uno no tiene claro esto, la verdad es que puede caer en un totum revolutum a nivel conceptual. No sé para dónde. Y entonces me dejo llevar por cuestiones de moda, por cuestiones de propio interés, por cuestiones de deseo, pero no buscando la felicidad, no buscando el bien de la persona, no buscando el bien de mi familia. Si soy casada, no buscando esa complementariedad, sino a lo mejor incluso hasta puedo buscar otro tipo de experiencias apoyadas en el hedonismo que también reina en nuestra época. Hablar de placer no es malo. Depende de si lo convierto en un fin propio, en un fin último. Entonces, pues la verdad sí que todos estos temas que hemos tratado y nuestras propias profesiones, porque yo admiro muchísimo, por ejemplo, la medicina. En mi familia tengo tres médicos. sé que la medicina es una nobilísima profesión que siempre va a favor de la vida y de la protección de la salud y todo lo que nos pueda decir el doctor Viesca que me encantó cómo define la vida, que luego se lo voy a pedir en privado porque me encantó. Y bueno, esta, lo que ha hablado Luzma a nivel bioético, que ya es toda la cuestión de práctica, de estar en el campo de batalla, pero con ideas correctas. No, bueno, me encanta, doctora, que nos dice que tiene toda la razón y cada problema bioético tiene atrás una concepción del hombre que la que ustedes proponen es una visión integral del hombre que justamente lo encamina a la felicidad, ¿no? Y doctor, nos quedan cinco minutitos, pero no quiero que se me vaya antes de que usted me platique del tema de las vacunas, porque si hay un problema bioético hoy por hoy, ¿no? En el mundo y en las mentes de todas las personas es el tema de las vacunas. Entonces, a ver, antes de que se me vayan, porque este programa podría durar tres horas, pero platíqueme un poquito, usted que está tan cercano a este tema, ¿cómo ve este dilema en México y en el mundo? Bueno, el problema y vacunas actual, porque tenemos un problema de vacunas a lo largo de los 200 años que llevamos teniendo vacunas a partir de la vacuna contra la viruela hace 225 años, pero tenemos varias tendencias, o sea, indiscutiblemente las vacunas han sido una maravilla en cuanto a mejorar expectativas de vida en la humanidad. Si pensamos que se mueren entre 50 y 70 millones de personas en la peste negra en 1348 por el vacío de la peste, la Yersinia pestis, decimos, bueno, estamos en una pandemia espantosa, llevamos dos millones de muertos, que es terrible porque un muerto que sea es terrible, dejémoslo clarísimo, ¿no? Pero si comparamos en una población de Europa que era de 90 millones se mueren de 50 a 70, ver 7 mil millones que tenemos ahorita no tiene nada que ver y mucho de esto se debe este a que tenemos otros medios aunque no tenemos específicos y aquí este voy a hablar un poco mal de mis colegas médicos y epidemiólogos, no tenemos medicación específica, pues no, pero tenemos un montón de cosas de que echar mano desde los jugos de limón que tienen vitamina C, ¿no? No me meto a detalles, o sea, hay que echar mano de todo y hemos visto que en protocolos de distintos tipos se han salvado muchas gentes gracias a que se ha echado mano de todo, pero vacunas, una enfermedad nueva, pandémica, que primero se menosprecia un poquito y luego se hace una explosión, un estallido y se empieza a trabajar brutalmente para obtener vacunas, rompiendo todos los criterios de velocidad de obtención de una vacuna. Si hablamos de vacunas anteriores, simplemente la vacuna para la influenza, llevaron muchos años para que se fueran probando las vacunas que funcionaron para aislar los genomas de los virus. Ahora, tenemos más posibilidades, pero tenemos una emergencia. Ahorita por ahí estábamos viendo con un compañero hace unos días que hay más o menos 85 proyectos de elaboración de vacunas funcionando en la actualidad. En México no sabemos por qué no se han registrado, pero por lo menos yo sé que en la UNAMI3 a dónde se va a llegar quién sabe. Pero, ¿qué tenemos medios diferentes? Si pensamos en lo habitual, virus atenuado, una de las vacunas de las que provienen de Chinas se ha tratado de hacer con vinos atenuado. Cuando a mí me dijeron esto, dije, bueno, estas son las más confiables, si nos basamos en experiencia histórica. Hemos trabajado con virus atenuado, con la viruela, con el sarampión, con la rubeola, etcétera. El VSG para la tuberculosis. No sería virus, sería un vacilo pero atenuado. Las otras empezamos con tecnologías modernas, RNA mensajero. ¿Qué hacemos? Tomamos RNA de diferentes virus, inclusive adenovirus. Algunas con coronavirus buscan que tengan los antígenos de superficie similares al que está causando la infección y se produce la vacuna. Ha habido muchas dudas en esto que se han ido despejando. Si esto entra a las células, al principio de muchísimo y al principio digo hace ocho meses, no es hace mucho. Ahora estamos diciendo que lo más probable es que no. Dentro de tres años podríamos decir otras cosas. No sé, eso se va a ver. Y aquí tendríamos primero una situación de incertidumbre. Las vacunas mejor trabajadas que nos dicen bueno, tiene cierta seguridad pero tiene riesgos de hacer una reacción de la vacuna siempre han existido. Diríamos, esto es un riesgo que hay que correr. ¿Prefieres el riesgo de la vacuna o prefieres el riesgo de la infección por coronavirus? Creo que no hay duda, ¿verdad? El de la vacuna es mucho menor. Pero vamos teniendo cómo se complican las cosas bióéticamente. ¿La vacuna es un bien? Sí. ¿Nos ofrece seguridad? No. Siempre vivimos en un terreno de incertidumbre. ¿Nos ofrece una seguridad relativa? ¿O nos ofrece perspectivas de seguridad relativa? Hay que apostar a eso. Ahora, el problema viene cuál vacuna va a ser cuestión de cada quien. Y les decía, bueno, a mí me simpatizaba más la de virus atenuado. En la duda y si no llega, yo ahorita ya me apunté para recibir la de Astra. tengo mis dudas pero este ya me apunté pero digamos cuál es mejor cuál es peor pero aquí tenemos otro problema muy serio. si a mí como médico me preguntan algunos familiares, amigos, pacientes, etcétera, yo les voy a aprender, hay un montón, están llegando aquí cinco o seis, ¿cuál es cuál es que quería yo? Si no llega la que escogería, ¿cuál sería mi segunda opción? Si no me queda otra opción, ¿me quedo con la que hay o no me vacuno? Pero planteando que no es negación de la vacuna sino es aceptación o no de una posibilidad concreta. Es un primer punto, ¿no? Pero luego tenemos la otra dimensión, una dimensión política. ¿Cuál sería la posición bioética, bioético-médica del Estado mexicano? Prover vacunas. Y aquí tendríamos otros dos problemas particulares. ¿Sigue siendo un Estado beneficente? Y aquí ya pongo ciertas dudas, Hortensia dijo hace un ratito, hay una cantidad de desviaciones de carácter moral en muchísimas cosas y en políticas de Estado sigue habiendo otras. Estado beneficente menos Estado neoliberal con intereses comerciales, con intereses económicos. Es algo que tenemos que poner en la balanza y es algo que vamos a tener que ir a... Bueno, ya estamos analizando mucho de lo que hizo el Estado mexicano en este sentido. Yo cada vez pongo más interrogantes. Y vamos a analizarlo en el curso de lo que pasa en los próximos meses o en los próximos años. Es indispensable hacer esto. ¿Nos interesa bioéticamente que haya un Estado beneficente? Por supuesto que sí. Ahora, ¿totalitario? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, por supuesto que no. Entonces, otra vez, ¿y qué vamos a hacer todos como, ahora sí, con nuestro libre albedrío, que es algo que hemos traído a colación toda esta charla? ¿Qué vamos a hacer con nuestro libre albedrío para buscar un Estado más beneficente y no totalitario democrático? ¿Qué significa libre albedrío? ¿Qué significa democracia en términos de ejercicio de la libertad? Y otro problema más, intereses comerciales. ¿Qué vacuna da más tajada? Vamos a decirlo así rudamente. ¿Nos convertimos los mexicanos en colegio desde una vacuna y nos dan la vacuna gratis? Podríamos, podríamos negociarlo. Podría ser correcto. A veces nos llevamos, pero puesto todo en la mesa y bien platicado y bien platicado. Claro, abierto. Transparencia. De libertad. Abierto. Claro. ¿Y qué vamos a buscar? Pues la mejor vacuna y te ofrecemos nuestro campo. Y ahí sí podríamos hacer una consulta popular, pero otra vez con información. Si no se tiene información, puedo decir cualquier estupidez y puedo votar por cualquier estupidez. Se necesita información importantísima. A veces tenemos aspectos muy feos. Tres segundos más recordando la vacuna de la influenza. En México se secuencia el genoma del virus de la influenza en la de 2009. El gobierno mexicano a través de su secretario de salud, el doctor Córdoba Villalobos, regala a la OMS la secuenciación del virus de la influenza. Y la OMS negocia con laboratorios franceses para hacer la vacuna y nos la venden. Sí, no, no, no. México, ahí México actuó éticamente perfectamente. Ah, sí, ahora sí. Y la OMS actuó perfectamente falta de ética. Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo y que ir en todos los detalles qué es lo correcto, qué es lo bioético para hablar ahora de bioética como la ética américa actual, y que incluye políticas de salud, que incluye tantas cosas. Exactamente. Pues, ustedes mismos, mis queridos radioescuchas, han visto la forma de estos hombres de razonar con rigor, y eso es lo que nos vamos a encontrar en su libro, razonar, que nos ayuden a razonar con rigor estos dilemas bioéticos. Y, Clau, ¿qué más ibas a decir antes de irnos? No, bueno, que tú al principio decías, Luzmari, de que la gente, por ejemplo, que va a la reproducción asistida no sale informada, pero ¿saben qué? La responsabilidad es nuestra. Nosotros también nos tenemos que informar. Y en este libro se tocan temas muy de la vida diaria, ¿no? Y como que le perdamos el miedo a la bioética, no es algo alejado de los filósofos o de los científicos o de las personas sabias que se reúnen a platicar, es algo del día a día. Y esta plática con ustedes, doctores, muchísimas gracias. Este libro nos puede ayudar a tener esa amplitud de criterio, ese conocimiento de la verdad, ese regreso a los valores, a qué necesitamos, pues, tanto como para tomar decisiones y poder actuar. Y, bueno, les tenemos una sorpresa, por favor, visítenos en nuestro Twitter que es arroba bocado alma. Tenemos una sorpresa gracias a los doctores y, pues, nada, nada más agradecer que hayan estado con nosotros y nos vemos el próximo martes, Luz María. Exactamente, les agradecemos mucho a nuestros invitados de hoy, la valentía que tienen para hablar de estos temas porque entiendo que van contra corriente, ¿no? Necesitamos más personas como ustedes que sean valientes, que vean contra corriente y que griten la verdad. Así que, pues, les invitamos a todos ustedes a que visiten nuestras redes para que vean la sorpresa que estos doctores les tienen por haber escuchado este programa y no olvidar, como dice Clau, que es nuestra responsabilidad pero los temas de bioética no nada más hay que saberlos para cuando nos toquen a nosotros en primera persona en alguna etapa de nuestra vida sino porque nos vamos a encontrar a personas que les toquen estos temas ya sea reproducción asistida, ya sea eutanasia, eugenesia, todos estos temas y tenemos que estar entendidos para saber aconsejar y encaminar a nosotros mismos pero a los demás porque bien dijeron los doctores porque es un camino para la felicidad, la bioética es un camino para la felicidad. Así que les agradecemos muchísimo Ustedes, muchas gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias y gracias a Bocado para el Alma mil gracias muchas gracias muchas gracias y nos vemos el próximo martes hasta luego hasta luego nos vemos un bocado para el alma espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anagua 1670 AM amplía tus sentidos un confidence a tu vida en Radio Anagua y diversión y diversión y diversión y diversión y diversión y diversión